Y hoy en Noticias de Fútbol, Enzo Fernández será multado por el Benfica mientras se define su pase a un gigante de Europa. La dirigencia de las Águilas multarían al jugador por no presentarse a los primeros dos entrenamientos porque se quedó en Argentina a pasar las fiestas de fin de año. Además aseguran que esta semana cierra su pase a Chelsea. La gran revelación del Mundial Qatar 2022 fue Enzo Fernández, un jugador clave para la selección argentina que ganó la Copa del Mundo a Francia en una final para el infarto. Eso generó que fuera la joya del mercado de pases, ya que varios gigantes de Europa se pelean por quedarse con la ficha del volante surgido en las divisiones inferiores de River. Pero ante todo esto, el cuerpo técnico y la dirigencia del Benfica mostraron su enojo con el futbolista por quedarse en Argentina a pasar las fiestas de fin de año con su familia y ausentarse de algunos entrenamientos. La decisión no cayó para nada bien en Portugal, desde donde aseguran que el futbolista será gravemente multado. Según el medio portugués Record, hay mucho enojo en Benfica por la actitud del jugador. Lo cierto es que Enzo se ausentó a los dos entrenamientos que realizó el equipo este lunes y le habrían dado un ultimátum para que regrese de inmediato a Portugal para que se ponga a disposición del técnico. Desde el entorno del jugador aseguran que esta decisión fue tomada con el permiso de Rui Costa, presidente de la institución. El ex River ya se encuentra de viaje a Portugal, a la espera de conocer cuál será la sanción una vez que arribe el país. En cuanto a su futuro, se confirmó que Fernández ya tiene un acuerdo contra actuar con el Chelsea y el entorno del jugador está esperando que Benfica llegue a un arreglo con el club inglés en forma de pago. El último detalle que falta resolver, la venta va a rondar entre los 120 y 130 millones de euros y se cerraría en el transcurso de esta semana. Enzo Fernández, duramente multado por el Benfica y el enojo de los hinchas, desató una gran polémica. Ahora bien, te quiero preguntar a vos, ¿qué pensás al respecto? ¿Para vos, Enzo Fernández será justamente multado por el Benfica? A mi entender, más allá del fanatismo y el cariño que le tengo a Enzo Fernández, si no se presentó cuando debía, está bien que sea sancionado. Quiero leerte en los comentarios, te pido por favor, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal.